La gente de La Rosa Papua Yo, 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 ¿cómo está la gente de CST? Una huella por el C.O. con Cholumare Perdone el mal lenguaje Se va acá Quiero llamar ahora en el escenario Papua De Fidex represento Una huella por el C.O. Papua iiiiiiiii Ch學es, estos del reinforce Claical Tu vamos a voor. Jerozca del dooero de muñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeleん Yurezca A∞ Elééto Po pera Po pe Eléé MeUpe A∞ Eléé MeUpe y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!